El vicepresidente interino de Olimpia, Jorge Olmedo, manifestó este viernes que en el mes de mayo se llevará a cabo la asamblea del club, pero con fecha a definir. En la misma sesión se tratará primeramente la renuncia de las autoridades salientes, como es el caso del expresidente Marcelo Recanate, como también del caso de Porfirio y Hernán Recanate. Así mismo también se tratará la renuncia de los demás integrantes de la entonces comisión directiva presidida por Marcelo Recanate para luego proceder a elección de nuevas autoridades. El presidente ha hablado, inclusive con el señor Oscar Vicente, de que si se convoca una asamblea el tiempo más inmediato es en el mes de mayo, puede ser el 2 de mayo, el 10 de mayo o el 15, eso se determinará en consenso. En tanto y en cuanto, eso no sucede, el club continúa su vida normal. Nosotros todos los miembros de la comisión directiva hemos puesto a disposición de la masa societaria nuestras respectivas renuncias. ¿Candidatos más potables de momentos? Ninguno, yo no sé, cualquiera puede ser candidato. Pueden presentarse dos listas, tres listas. El vicepresidente interino franjeado desconoce sobre el supuesto alejamiento que se había hablado de Oscar Vicente Escabone y ve conveniente el fideicomiso como una salida económica a las arcas del club. Yo tengo muy buena relación con el doctor Oscar Vicente Escabone, pero por lo que me cuenta el presidente del club, que es el ingeniero Oscar Horacio Carisimo Neto, él tiene contacto permanente con él y con los demás que me citaste. ¿Pero la figura del fideicomiso se puede dar en la Olimpia? ¿Es viable? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuatro o cinco personas se juntan, compran a un jugador de trayectoria, ¿verdad? Y le aportan al club. El club seguramente perseguirá un 20, un 30%, depende de cómo sea el contrato en caso de venta. Y el grueso de eso, que es el porcentaje mayor, lo llevarán la gente que invirtieron sobre el jugador, ¿verdad? Suenan varios nombres como candidatos, entre los que resaltan lo de Julio Osvaldo Domínguez, Marcos Trobato y Oscar Vicente Escabone. Pero este último lo haría como integrante del fideicomiso junto con otros tres aportantes. Con imágenes de Juan José Romero informó Gustavo Montero para ABC TV.